¡Hey! ¿Qué pasa mundo? Mi nombre es Luxaranchivo y bienvenidos a Pokémon Outlaw Version Muy bien, el capítulo semifinal, o casi final, o uno de los finales Muy bien, en este capítulo les voy a enseñar cómo conseguir Strengths Para los que sigan el playthrough, esto... Pero antes de eso, de conseguir Strengths, vamos a ir a hacer compras Y cuando me refiero a hacer compras, es comprar lo único que necesito Porque son Full Hills A ver, no creo que hay quien me enseñe un contador Creo que ya valimos bien Aquí nos venden las piedras Aquí nos venden objetos Aquí nos venden más objetos Y aquí nos venden limonada Estamos un poquito fucked up No hay resto ahora todos Así que no vamos a hacer compras Vamos a ir ahora por el movimiento Strengths Que son de los... de los... de los elementos necesarios para completar el juego Damos corte, obviamente Saque a Kati Para usar corte Ahora A ver Fucking lazy Yo no había peleado con ellos Mmm... Wind Attack Earthquake Vives Ahí estamos Les voy a enseñar cómo conseguir Vamos... ¿Se acuerdan donde consiguen fly o vuelo en un Pokémon Red normal? Pues aquí se consigue Strengths No es nada difícil No es nada difícil Oh, dear You found my security threat Please don't tell anyone I'm here I'll make the view with this, bruh HM04 from the girl It's Strengths I still eat my ex-boyfriend But I don't need that Ok, ya tenemos fuerza Que es lo... lo que nos hace falta Eh... Vamos a hacerlo con Shinzo A ver si así es algo útil Eh... Vamos a volarle Glare Vamos a darle Strength Y vamos a volar Todavía no vamos a ver el Indigo Platea Que ya... No podemos volar Tenemos que caminar otra vez Todo el camino porque no tenemos Strength Ah... Un poco triste Pero... Así es como funciona Tenemos que volver... All... Allá... Ok... Así que vamos a ir rápidamente En un segundo Vamos a llegar allá Nos... Nos va a tomar un minuto a dos Man, que eso me lo ha servido mucho Pero sí, lo maté Al inicio de este juego... Bueno, este juego no es que sea tampoco tan fácil Tienes que entrenar Es un hack, por lo menos Te hacen respetar la palabra hack Sí, sabes que un hack no es fácil Un hack tiene que ser complicado Este hack no es de los más complicados que existen Pero es... Ah, un Poliswag Pero es... Bastante complicado Este no es hecho podre allá, ¿no? Pero... Bueno... No importa Ok... Ahora sí, vamos aquí No quiero capturar nada por el momento Así que esto lo vamos a usar Vamos a acabar... Sí... Estos repelentes Ya que tenemos strength Es... Es la misma Victory Road Que en cualquier juego Así que vamos... Over here Vamos, la empujamos aquí La empujamos aquí La empujamos aquí Boom, ahí está Easy Seguimos caminando Y nos encontramos a un entrenador Los entrenadores de la calle Victoria Son... Complicados Y se me olvidó que esto era roca Scary Face Who cares? Dormilón debería tener... Wow... Una oportunidad Ahí está Ponita... No tenemos nada de agua Llegamos al final Y no tenemos ningún ataque tipo agua Otro Pokémon tipo fuego Otro Pokémon tipo fuego Y fallaron... Los takedowns Ambos critical hit Suficiente Just enough Otro Pokémon tipo fuego ¿Acaso todos son fuego? Ok... Tengo la mitad de mis Earthquakes Y abajo quedan 5 Y 9thals Quedan 4 Y así fue como perdí Todos mis... Earthquakes Y al parecer voy a tener que perder otro ¿O no? No hay que... Please no te vayas a... Ahí está... Confunde... Muy bien... La primera entrenadora... Out... Estamos... Ahí... Seguimos... Uh... Se... Uh... Vamos por el item de abajo a ver que es Oh! Rare Candy! Y no volverá a salir y entrar por... El item Hay en serio otro? Y ahora con Raticate? How dare you? En serio esto... Hyperfarm? Uh... No me hizo tanto daño ¿Quién usa Raticate hasta hacer altera de juego? Mudkip... Mudkip es... Agua solo Así que... No hay ningún problema O sea... Eso... Ahí está... 877 Marstomp Para Marstomp Si que hay un problema Y realmente porque no tengo nada tipo planta para Marstomp Y Marstomp es tierra Así que supongo yo que tendrá un Swampert también Marigwater Rolando You can suck my dick Y ni así se mata el desgraciado Nidoqueen Psíquico... Eh... Veneno... Así que psíquico Body slam Headbut Ahí está... Punto tóxico ¿Por qué no? Punto tóxico Quilava 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 Earthquake Y suficiente Ahí está... Ahora necesitamos volver a curarnos Vamos... Uso esto... Supongo que tendré que comprar más al final Qué veneno aquí está... Ahí está... Usamos las vallas para algo por lo menos Porque... Generalmente no uso nunca las vallas Más... Y movemos esto ahí... Listo... Otro repelente que se nos acaba... ¡Fuck! Pero bueno... Este es un karateka... Así que es un poco más... Por tipo lucha... Y si... Machop... Tienen primero a Machop... Después a Machop... Y a Machop... Y a Machop... Los Machop y Machop... Bueno... Sigamos... Continuamos... Hay una... Un sitio para la piedra... Pero miramos qué ítem hay aquí... Estormenta de arena... Bueno... No... No es un... No es un team que vayamos a usar... No quiero pelear con él... Full heal... Este ítem... Si hay una probabilidad que lo usemos... No muy alta... Pero la hay... Hail... Granizo... Tampoco creo que lo vayamos a usar... Pero bueno... No sirvirá... Ok... Ya que se fue... Vamos a subir las escaleras... Hay un ítem... Vamos a pelear por el ítem... No importa... Heard that you were a criminal... 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 No, no soy un criminal... Te lo juro... No lo soy... O un poco... Tal vez un poco... Please win attack... Vamos Wenshit... Electrodes... O... Raid... Vamos a necesitar usar un Ether... A este paso... Ay... ¿En serio nos paralizó? Qué asco... Tenemos dos parálisis... Egg Bomb... Y lo falló... Y menos más... No me paralizó... Cloyster... El Seer... Debería poder acabar con... Cloyster... El... Pokémon Pussy... Esparso Pussy Pussy... ¿Quién fue el que diseñó eso? Estaba mal de la cabeza... Swift... No me... Casi podría hasta asegurar que... Capaz si no tiene un movimiento de tipo... Tierra a estas alturas... Un... Un Pokémon de esos... Wow... Freakle here... Please no lo falles... Ahí está Earthquake... Lo malo... Nos quedamos sin Earthquake... Lo bueno... Es que acabamos con el Arcane... Y seguimos paralizados... Hyper Potion... Eh... Los Full Heal... También los tenemos que usar... Vamos a dejar... Max Revive... No lo valía... Vamos a dejar eso ahí... Tenemos que atraer esa roca hasta aquí... Pero... Quiero estar seguro de donde es... Ah... Que es... Y aquí encontramos... Overheat... Esto es... Sofoco... Vamos a estar moviendo... Super Repples... Super Repples... Nos interesa llegar al final... Con esto... Si lo hago mal... Tendré que volver a subir... Toda la ruta... Así que... Bueno... Vamos... Lento... Slowly but surely... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Y vemos cómo se abre ese Path... Así que... Bajamos... Encontramos otro ítem... Otro ítem... Guard Spec... No sé qué hace... Eso... Así que... Vamos a ver qué hace... Anítem... Prevent Star Reductions... Ah... No nos pueden reducir... Ningún stat en 5 turnos... Creo que ya se abrió lo que necesitábamos... Y lo que estamos mirando... Si... No... Este camino es... Ese camino es el que necesitábamos... Pero no se ha abierto... Haciendo... Lo que estamos moviendo... Move... Repel... Todavía nos queda algo en repelentés... Y creo que estoy yendo... Por el mal camino... Ok... Pero ya que vinimos por acá... Vamos por el otro ítem... Dragon Claw... Ok... Eso si es un buen ítem... Dragon Claw... Pero no sé quién puede aprender de nuestro equipo Dragon Flow. Biching Around. Vamos a volver a colocar esto en su lugar. Solo por si acaso. Ahí está. No se activó nada. Pero necesitamos traer... Esa piedra está aquí, ¿no? Creo que necesitamos traerla hasta allá. Pero no la podemos llevar hasta allá. Está haciendo algo mal. Terriblemente mal. Esa es la razón por la cual no hemos podido salir. Esto ya lo moví hasta aquí. ¿Y qué se abrió ese pad? Ok, soy un estúpido. Lo que tenemos que hacer era ir por acá. Y ya estamos cerca de salir. ¿Es en serio? Ah, no nos hacen luchar con nadie. Aquí vamos a tirar esto. Es necesaria. Ahí cayó. Otro super repelente. Podemos bajar. Y ver que ahí está la piedra que necesitamos que cayera. Y la movemos. Y la movemos. Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Sí, es exactamente igual que el de Rojo Fuego. No cambiaron nada el Víctor y Rogue. Y con eso se abre el último camino. Y ya eso nos deja... Oh, fuck. A la puerta de salir. No lo puedo creer. No puedo creerlo. Me tiraron los dos turuenos a mí. Y usaron Helping Hand. ¿Qué daño es ese? Hazme el puto favor. Unos Pokémon están mierda como Miss Mino y Plozzle. Unos... Me acabaron con un Pokémon. Unos Pokémon así de mierda como Mino y Plozzle. Qué asco me dan a... Serio me dan mucho asco. Yo, bro. Dangers are coming, son, man. This is not game to... To the Pokémon that you may die to the LBJ, bro. Double edge. No. Please, no. Que no haya aparecido nadie. Ok. Ah, ruta 23. ¿Por qué tuvimos que perder a un Pokémon en el último? La última. Porque si fue la última batalla. Y fue un doble trueno de Pokémones mierdas como Mino y Plozzle. Mino y Plozzle, unos Pokémon así de mierda, nos dieron tantos problemas. Ah, lo bueno es que... Ah, ahí está el Leaf. Parece que vamos a tener que pelear con Leaf. Así que este capítulo lo vamos a dedicar para pelear con Leaf. Vamos a sacar... Al Pokémon que vamos a usar, que es Jump Kick. No vamos a tener ataques de tipo Fuego. Y perdí mis cosas que compré. Pero supongo que... Teníamos que pelear con ella. Pero antes de pelear con ella necesito comprar Full Restore. Y solo me alcanza para 25. Voy a comprar 15. Y llega al punto donde también, pues las max potions no nos sirven, podremos gastar algo más, otro 5, tenemos que ir a comprar hiper potions también, vamos a ir con él, con él, a ver, vamos, hey, hey baby, what's going on, you're in training the pokemon league, Felipe, tenemos que practicar juntos, esto es un gran desafío, ok. Ah, mi teary, cero perdimos, Pidgeot nivel 49, perdimos a los pokémones más importantes del juego, ah, buen ataque, soy más rápido que el Pidgeot de ella, creo que con Fly más, si le doy al Fly más el veneno, es enserio, porque también tiene Fly, ok, donde me mate me es suicida, no me mato por lo menos, y queda uno de vida, entonces quedo el Pidgeot de ella, y nosotros, tengo un pokémon nivel 60 por lo menos, Fly noon, aquí no serviría Jump Kick, pero estamos en la mierda, y no quiero gastar más dinero, porque tengo que ir a comprar hiper potions. Y tiene Thunderbolt, el Ainun, pero que no nos hace mucho. Con un Hypno gané una liga pokémon, con punta cabeza, creo que fue un pokémon bronze, este reto lo vamos a ganar por seguro, alguien me dijo que Heated Mode lo he perdido ya al final, eh, voy a tomar medidas para no perderlo. Gardevoir, un Rornilón, debería poder acabar con un Gardevoir, va a usar Kalmine, lo más seguro que usé Kalmine, tiene Ice Punch, pero Gardevoir es netamente Critical Hit, no era netamente especial Gardevoir, definitivamente no debería hablar sin saber las cosas bien. El Thunderbolt, que por sure que lo tiene, pero me hizo más con un Ice Punch. Ah, y no se puede dormir, ¿por qué?, porque lo paralicé, y tiene eso que me lo pasa. Ok, ok, pues tenemos que gastar la Hiper Potion, no hay otra. It Paralyze, ahora tú estás paralizado. Vamos, let's get it, no, Ice Punch. Please, no salgas crítico. It Paralyze, Ice Punch. It Paralyze, ¿serio? Ah, tenemos Red Candies. Se me olvida. Nos estamos recibiendo Free Damage, y casi que no sale la paralisis. Nivel 50. Meganium. Shinzo podrá con Meganium. Tiene ácido. Nuestro único ataque tipo Mileno. Por lo menos le negamos un poco al Body Slam con eso. Critical Hit, nice. Frenzy Plant, planta salvaje o algo por el estilo era. Vamos ácido, acabalo. Lástima que no tenemos Bomba de Lodo. Slash Bomb. Sería lo que necesitábamos. Blizzy. Necesitamos curarnos. Necesitamos curarnos. Blizzy puede aprender Trueno. Estoy seguro de eso. Pero Usometro no. ¡Ah! Hizo Tóxico. Pues nosotros vamos a usar lo mismo. Pero ya que Ulissi es un Pokémon más. Oh my God. Tanque. Pero yo no voy a dejar que avance este... Cééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. Si no, nos va a matar. Un Tóxico nos mata sin ningún problema. Que no le salga Trueno, ni Rayo de Hielo. Bueno. Frenzy Plant. Eso era lo que necesitábamos. Wing Attack. Blizzy. Sabemos que es un Pokémon muy tanque. Mucha vida. Critical. Mod Recharge. Y la mató el Veneno a Blizzy. Que tenía mucha vida este Blizzy pero poca resistencia según él. Rápida. Rápida. Vamos con Feature por si usa un ataque especial. Ok, vamos a usar Psychic. Flamethrower. No debería matarme. Pero le sale un crit. Qué cosas, no? Ahí sí le sale un puto crit. Y yo no le hago mucho daño. Y al final no quería gastar mis Hyper Potions pero... Voy a tener que... Far Blast. Please. Vamos dormilón. Let's get him. Earthquake. No estoy seguro si lo vamos a acabar. No, no, no. I can't finish them all. Ok, sigue dormido. Solo no te paralices una vez. Fuck. Más. Stomp. Stomp. Y Paralyze. Earthquake. Ya por fin se acabó. Rapidash. No perdí nada. No perdí nada. Pero perdí el Pokémon por dos. Un Minon y un Plasol de mierda. You're a master at this. Y nos dan nada de dinero. Eso sí nos dan nada de dinero. Great job. I think you'll easily become the champion. I'm one of the strongest in the world. And you'll always beat me. I'll cheer for your best of luck. Gracias mi querida novia. Pero tengo que entrenar. Nivel 60 por lo menos. En el siguiente capítulo iremos por todo el Elite Four. No sé, quizás hasta lo acabemos. Quién sabe. A ver, voy a entrenar por el momento. Pero nada, yo fui Luke Saransh. Nos vemos en el siguiente capítulo. Paz y ánimo. Nos vemos en el próximo capítulo. Paz y me abaniles. Un minuto.